Justo en el lugar donde cayó Henry Riff, los cienfuegueros conmemoran un año más del triunfo de las ideas revolucionarias. Con una representación del pueblo, nuestra historia fue protagonista de conjunto con los tiempos actuales. Los días previos al primero de enero son fechas de júbilo y regocijo para nuestros municipios. La revolución triunfante tocaba nuestras tierras y es esa misma revolución la que está próxima a cumplir su 63 aniversario. Para todos nosotros es un magnífico privilegio poder estar en la primera línea de combate, en el espacio y el tiempo donde la patria nos necesita más y mejor. Y echar a andar en cada jornada con la certeza y el compromiso de hacer de nuestra labor un fiel y digno acto de servicio. Durante el acto se hizo entrega del carnet de militantes del partido y la UJC a nuevos miembros. Fueron reconocidos los 16 atletas cienfuegueros que participaron en los Juegos Panamericanos Junior, a la vez que se agasajó a organizaciones de todo el territorio. Los héroes de batas blancas que integran el contingente internacionalista y llevan con orgullo el nombre del inglesito también recibieron el agradecimiento. Así transcurrió una jornada más para celebrar los 63 años de la Revolución Cubana. Alí en Armas Enríquez, Notisur.